En el vídeo de hoy voy a probar dos técnicas que he visto por internet para dormir a los bebés. He visto una primera técnica con un papel que se le va pasando por encima de la cara y el niño se acaba durmiendo. Y la otra, la de loompa loompa, que es un movimiento del bebé haciendo loompa loompa y con un saltito. Voy a probar las dos técnicas a ver si consigo que María se duerma. Ella ha comido, con lo cual es un momento propicio para dormir, pero me parece que está guerrera, que ella a lo mejor tiene que ser más bebé. Pues nada, vamos a probarlo, a ver qué tal. Duerme ya, dulce bien, mi capulla del árbol, despacito duérmete. Vamos a probar el método oompa loompa para dormir a un bebé. ¡No! Tienes que estar concentrada aquí, ¿eh? ¡Umpa loompa! A ver... ¡Umpa loompa 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 lo Mira, no quiere, no quiere mirar. Bueno, está claro que con María esos métodos no están funcionando, así que vamos a probar el método casero que es tumbarnos, una tumba encima, pongo música y bajo las luces y con un pequeño movimiento, así ya al final sí que acaba durmiendo así, ¿vale? Oompa loompa no ha funcionado y el papel se lo come. Sabéis que podéis suscribiros y estaba todo riquísimo. Al final, la forma que ha funcionado es la que he utilizado con todos mis hijos, que es tumbarme, ponerme al niño encima, poner música, apagar la luz y moverle un poquito. Así que os animo a que busquéis la forma de dormir a vuestro hijo, para así poder descansar vosotros un poquito más, que también os lo merecéis. Hasta luego.